Para Cuba ya no hay vuelta atrás. Esta es una frase que verán encabezar la edición impresa de Diario Las Américas de esta semana y que decidimos escribir sin titubeos porque estamos convencidos que desde el domingo 11 de julio de 2021, esa isla que descansa sobre el mar de las Antillas a solo 90 millas de estas costas, ya nunca más será el país que observemos como se mira a un ser querido enfermo de muerte. Y no será igual porque aunque Cuba tiene mucha gente que siente por ella en muchas partes del mundo, cubanos y no cubanos, la solución a postergado estado de agonía de Cuba surgió de la propia capacidad y resistencia y la reacción de quienes de primera mano han padecido por décadas sus dolores, sus heridas y las reacciones a la que ha sido sometida por parte de quienes se han alzado sobre ella. La han violado e irrespetado y con mucho cinismo se han presentado ante el mundo como sus salvadores. Con el pretexto de una revolución para los humildes, Fidel Castro administró Cuba como su finca privada mientras sus fuerzas físicas le dieron para hacerlo. Y cuando no pudo más, le cedió el puesto a su hermano menor como el señor feudal que administró Cuba durante todos esos años. Sucesivamente, su hermano menor, Raúl Castro, escogió entre sus fieles al que menos voluntad propia podía tener para que las reglas de ese engendro instaurado por ellos en Cuba permanecieran inamovibles. Pero resulta que no todos los nacidos durante décadas bajo esa revolución que supuestamente se hizo para los humildes han podido ser formados ciegamente como corderos. Durante años, muchos de los que decidieron pensar por sí mismos prefirieron quedar huérfanos de su patria y marcharse. Otros, estoicamente, han resistido allí y hasta les ha costado la vida. Miles han ido a parar a las cárceles y se les ha colgado el epíteto de delincuentes. Sin embargo, como el paso de la historia es indetenible, después de que con la caída del muro de Berlín el régimen cubano se quedó repentinamente sin respaldo a las generaciones que comenzaron a nacer en la isla, a partir de ahí ya no hubo más argumentos con que convencerlos de mantener en pie un sistema que después de 70 años de instaurado en Europa del Este fracasó. Nacidos en los 80 en Cuba, hoy rondan los 40 años. Si para ellos no hay argumentos que les convenzan de sostener ese sistema inoperante, opresor y retrógrado, mucho menos lo hay para los que nacieron después, que en su mayoría son los que por estos días hemos visto marchar en las calles de Cuba convencidos de que el momento de salvarla y sus vidas y las vidas de sus hijos llegó. Para que el número de cubanos que optamos por quedarnos huérfanos de patria para sobrevivir no continúe creciendo. ¿Qué se puede hacer por Cuba? Es la pregunta que nos convoca hoy este foro. Pues considero que en este panel seleccionado para debatirlo, donde hay tantas personas interesadas de corazón en la libertad y en rescatar el bien para Cuba, podrán salir ideas que contribuyan a ayudar en este momento crucial de que ya estoy segura no hay marcha atrás. Muchas gracias por la oportunidad y repito nuevamente que me alegra mucho tener el placer de compartir esta tarde con un panel de personas tan interesadas en lo que ocurre en Cuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.